Música Iniciamos nuestro viaje rumbo a un lugar que se dice ser uno de los lugares más bellos de México El trayecto según internet prometía ser más o menos como de dos horas y media Pero terminó sintiéndose como de seis Música Y ya como a eso de las doce del mediodía llegamos a San Miguel de Allende Que por cierto, este año fue catalogada como la mejor ciudad del 2017 según Travel and Leisure Música Lo primero que vimos fue su espectacular catedral, símbolo y orgullo de San Miguel de Allende Y obvio no faltaron las fotos del recuerdo Música 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 Se sucedieron uno tras otro Acabamos de llegar ahorita a la casa en donde vivió Ignacio Allende Es una casa muy bonita Música Música Hola, estamos callejoneando Está muy bonito aquí Me gusta Vamos a venir a vivir aquí Voy a abrir un negocio y vamos a vivir aquí Sí Ya lo decidimos hoy Ya, hoy Música Música Para comer decidimos ir a un lugar que presumía ser el top de la ciudad Esto por el buen sabor de la comida Esto por el buen sabor de la comida Un ambiente muy agradable y una vista espectacular a San Miguel de Allende Y sin duda alguna cumplió todas nuestras expectativas Música Música San Miguel de Allende San Miguel de Allende está lleno de color De cultura De artesanías De callejones hermosos dignos de admirarse Y con el simple hecho de caminar por sus calles empedradas La verdad es que te alegra el día Excepto si traes tacones con mi mamá Definitivamente nos llevamos un muy bonito recuerdo de San Miguel de Allende Y seguramente regresaremos muy pronto Para seguir disfrutando de tan bonita ciudad Música Música